Pues hoy es viernes, ya ya, último día de vacaciones, hay que disfrutar, ya tire ahí sus instrumentos de trabajo, disfrute, viva la vida y el restaurante de los mezquites abre desde el jueves a domingo. Hoy el restaurante de los mezquites le ofrece una amplísima variedad de platillos, todos deliciosos, bastos suficientes, generosos para que usted pues tenga hasta para llevar. Así es que desayunos, hay por supuesto desayunos, hay mariscos, hay snacks, hoy es viernes, vamos a echarse unos snacks, hay una botanita o también puede pedir la charola, las charolas, hay de tres tipos, de mariscos, charola de snacks y charola de carnes, por supuesto hay postres, hay bebidas, hay buena atención, el lugar es amplio, fresco así es que el restaurante de los mezquites lo está esperando ya desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde abre. Recuerde, de jueves a domingo está en el jicarero en la calle Bugambilias, entra usted al pueblo de jicarero, baja así de manera natural como va la calle y sin duda llega al restaurante los mezquites. Ahí está, mire, ahí está, ahí tiene amplio estacionamiento, no se preocupa, vigila usted su carro, no va a ocurrir nada, usted ahí está viéndolo, hay también caballos para los niños, amplio lugar, fresquito, fresquito, le voy a dar dos números telefónicos, 734 120 69 54, para que usted reserve y se quite de problemas, si quiere sorprender a alguien dígale, ay póngame ahí una mesa adornada con rosas, un anillo de diamantes porque me quiero comprometer también, usted llame o al 7 34 155 62 12 restaurante los mezquites y en la cartelera de este fin de semana ya está preparada, hoy 3 de la tarde Tania Aguilar ameniza la comida, es temprano para que usted también llegue temprano y se vaya temprano, mañana sábado tenemos los teclados mágicos de Gustavo y el día domingo en la mañana amenizando el almuerzo Pedro Sax que toca música de todo y además con su saxofón mágico también que hace las delicias de los comensales y para la tarde del domingo llega Lucy Camargo, cartelera completa de esta semana en el restaurante Los Mezquites.